pues ahora sí chicos con tardanza dos horas y el pico de retraso vamos a comenzar chicos el directo disculpad obviamente claro estoy con la cara esta pero ahora nos ponemos a reír porque chicos he tenido un tema con la configuración de la cuenta de adsense de youtube simplemente me he confundido con un canal con el otro canal no es que me haya confundido sino que a la hora de poder activar ciertas cosas al final no voy a activar nada porque no voy a activar nada en el canal secundario hasta que en el primario el principal el de 5500 que es este donde estamos subiendo este vídeo ya sabéis de previa cada día tenga las cosas claras porque no la quiero liar obviamente no liar sino no quiero tener algún tipo de pérdida de tiempo que no vendría al caso y no viene desde tanto quedan tres semanas no viene de tres semanas ni llega no viene vamos a dejarlo así como está todo vamos a seguir igual vamos a seguir haciendo los directos en alex evolución y tecnología y obviamente con paciencia que es la madre de la gente sí y chicos esto dicho esto viene al caso el título no el título ayuda 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 se acuerda y si a mí me encanta eso me reí muchísimo aquel día hoy nos vamos a reír como siempre va a haber momentos de risa también va a haber momentos de cabreo por supuesto y miro si porque sacando como los toros ahí arremando porque chicos siempre pasan cosas no puede ser tiros por aquí que no vienen el otro que la caga el otro que no sé qué es que es así ese es la el caldo chicos el caldo de los baristas nos vemos en unos minutos en la descripción tenéis toda la información y a darle mucha caña pero mucha no tampoco tanto mejor con el juego sí claro que sí nos vemos ahora no me enrollo más ya conté todo y nos vemos quiero hacer tres directos hoy no sé si va a ser posible porque si hago tres hoy sé que va a ser muy largos muy tarde vas a tener los kilos a dormir y no sé si va a ser posible pero si no no pasa nada verdad lo importante es que nos vamos a jugar le for de que es nuestro juego estrella nuestro juego